Es muy preocupante la situación del dengue en nuestra capital. Las autoridades sanitarias prevían que el brote de dengue iba a ser, lo estimaban que iba a tener lugar, pero no en el mes de enero. En el mes de enero se empezaron a dar casos, esperaban que iba a ser para febrero, medio de febrero, fines de febrero. Y bueno, lamentablemente los casos de dengue en nuestra ciudad capital empezaron en enero y con gran incidencia en el sur de la ciudad, lo cual el día de hoy ya no solamente se inscribe al sur de la ciudad, sino también casos en el norte. Obviamente esto es transmitido por el mosquito y que no basta solamente con la fumigación, la fumigación realmente mata al mosquito, pero no a las larvas. Entonces ese es el programa o el trabajo que tiene que hacer el municipio y también con la colaboración de los vecinos. No se puede atacar este flagelo del dengue sin la colaboración del vecino. El descacharrado, los recipientes que tengan agua estancada, es lo que hace que el mosquito ponga las larvas ahí y prolifere el mosquito nuevamente. O sea, no sirve de nada la fumigación, porque al día siguiente tenemos de vuelta un mosquito que dicen las autoridades sanitarias que es el 30% lo que se mata y después tenemos un 70% en tema de larvas. Así que bueno, hemos coordinado con los distintos concejales del circuito el trabajo con las autoridades municipales a los efectos de que las cuadrillas de municipales procedan a la fumigación y también a las tareas de descacharrado, que también tienen participación los camiones de vialidad provincial que están colaborando con la municipalidad en esta tarea. Y bueno, y la concientización. El dengue se determina o se detecta por análisis, pero al contrario de lo que es el COVID que uno va directamente a hacerse el análisis, en el dengue es necesario una prescripción médica a los efectos de realizarse el análisis. Los análisis se pueden realizar, bueno, en la sanidad municipal y en los centros de salud municipales habilitados para el efecto. Y bueno, eso son más o menos lo que se ha hablado y la coordinación en los distintos sectores de la ciudad para estos trabajos de prevención. ¿Se habló o se está analizando por parte del municipio o a través del consejo la posibilidad de la emergencia sanitaria en capital? Sí, efectivamente se ha hablado con concejales del bloque oficialista, hemos hablado en nuestro bloque de la Unión Cívica Radical a los efectos de tratar o la posibilidad de declarar la emergencia sanitaria en relación municipal, en relación al dengue, a los efectos de dotar de las herramientas necesarias para darle agilidad administrativa y también dotar de herramientas para poder ingresar a los hogares de los vecinos, que algunos vecinos no colaboran lamentablemente, al Ejecutivo Municipal. En la ciudad de San Miguel de Tucumán también hay un proyecto similar que no sé si está por ser tratado o ya se trató, hace unos días todavía no había sido tratado. Y bueno, en esas conversaciones estamos, estamos esperando la convocatoria, obviamente el quórum depende pura y exclusivamente del oficialismo, no de la oposición, pero la oposición, por supuesto, con la responsabilidad que nos merece y que nos hacemos cargo, vamos a acompañar en cualquier medida que tienda a atacar o preservar la salud de los capitalinos.